A Vella la noticia se está en Tarija, los trabajadores de la cooperativa de teléfonos de Tarija continúa con medidas de presión estas últimas horas y la toma del edificio además mantiene un paro indefinito. En el octavo día de huelga de los trabajadores de la cooperativa se han sumado los socios. Se pide desde los trabajadores que autoridades nacionales puedan intervenir en esta situación. Que venga un notario que prescinte todas las oficinas de la cooperativa, de los gerentes, de los de administración, vigilancia y que se haga una auditoría, pero una auditoría externa nuestra de los socios, no con lo que ellos digan. Nosotros estamos pidiendo en este momento intervención, estamos pidiendo intervención, así de claro. Aunque sea del Ministerio de Trabajo también. De quien sea, de los socios, del Ministerio de Trabajo, de la AFCO, de quien corresponda, pero ya no soportamos más tener a estos administradores incompetentes en la empresa. Autoridades cívicas del departamento, como también la Federación de Juntas Vecinales, instan al diálogo entre trabajadores y los consejeros de la cooperativa. Por Cabrera y Rodrigo Chuca, para Avia y A la Televisión, donde la información supera la noticia.